Bien, Eber, terminó ya la reunión este lunes aquí en la Liga y hay algunos cambios referentes a lo que es el campeonato. Estamos aquí con el presidente de la Liga, el señor Santos Sáenz, que nos va a explicar un poquito a qué se deben estos cambios. Seguramente ya lo ha dado a conocer él. Te adelanto que es cuestión de tiempo. Señor Santos Sáenz, buenas noches. ¿Qué es lo que va a ocurrir a partir del día domingo? Bueno, viendo el cronograma del campeonato de la Copa Perú que ha cambiado, ¿no? Porque si nosotros hubiéramos sabido que iba a cambiar en enero, se hubiera arrancado el campeonato en febrero. Pero esto recién nos acaban de avisar en febrero, que nosotros tenemos que entregar al campeón el día 3 de mayo. Entonces no podemos terminar un campeonato de 16 fechas hasta el 3 de mayo. Nosotros nos terminamos el 28, 29 de mayo y terminamos el campeonato. No, así juguemos miércoles, no se puede. No tenemos escenarios en donde jugar miércoles. Estamos discutiendo para jugar los domingos, los sábados, para jugar una fecha. ¿Dónde podemos acomodarnos para acomodar entre semana? ¿Cuál es el sistema que se acaba de aprobar? El sistema acabamos de aprobar gracias a la comprensión de los delegados, porque el directorio no es autónomo de hacer solo, solamente consulta a los delegados. Si han estado de acuerdo, creo que están presentes, terminar la primera rueda con 6 partidos. Y de ahí clasifican. Todos los años se clasificaban 6 para arriba, 6 para abajo. Ahora vamos a clasificar 8 para arriba y 4 para abajo. Entonces ahí vamos a jugar 7 partidos. Antes se jugaba 5, ahora vamos a jugar 7, vamos a jugar 2 más. Que casi por ahí van, ¿no? Que el total del campeonato vamos a terminar con 13. En vez de 16 terminamos con 13 fechas del campeonato. O sea, 3 menos. O sea, 3 menos.